¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy CVDC y aquí os traigo, como es habitual, un nuevo vídeo de Wall of Tanks. Hoy presentamos una de las últimas novedades que anunciamos en el canal en el último vídeo, que es la adquisición del cañón de 100mm para el SU-100, que es este antitanque soviético de Tier VI, que es la evolución del SU-85. Bueno, yo tengo que deciros que he hecho pocas partidas, bueno, he hecho algunas partidas con este nuevo cañón, que podéis ver el cañón este, que es bastante largo. Y bueno, hay una diferencia sustancial. Realmente, en la mayoría de tanques, de Wall of Tanks, cuando empiezas con el primer cañón, pues siempre es, ostras, que mierda, que no hace bien, no penetra, no daña. Pero en el caso de los antitanques se nota bastante. En el caso de este U-100 se nota mucho. Y ahora os voy a ver la diferencia. Primero, bueno, os muestro, como siempre, que no os engaño, que tengo el cañón puesto, que tenéis el cañón de 100mm. Y bueno, cuando empezamos, solamente empezamos con este cañón, que podéis ver, me parece que en media 120, daño 160. Bueno, es parecido al del SU-85, es casi el mismo. Después tenemos esta otra versión, que, bueno, se aumenta un poco el índice de penetración, 140 de 4, y 180. Pero realmente la diferencia sustancial viene aquí con el cañón de 100mm. Fijaos el poder que tiene. 175, 235 de lateral, y 230, 230, 330 de daño medio. O sea, realmente, también la precisión de 0,4, como podéis ver aquí, es un poco más preciso, 0,34. Y este de aquí, pues es un 0,43. Es decir, un poco más preciso que el primer cañón de 85mm. Realmente suena bastante. Es decir, en las partidas que yo he hecho, antes costaba mucho penetrar. Y gracias a este cañón ahora, pues al menos las tornas están bastante más igualadas. O sea, si te puedes enfrentar incluso a tanques pesados, evidentemente no de frente, pero tienes más posibilidades que no antes. Con lo cual, bueno, lo prometido es deuda. Ya os dije que en esta sección de noticias, que mi intención era que vayarais viendo la evolución de estos diferentes tanques que muestro en esta sección. A medida que se van incorporando los nuevos módulos, el nuevo motor, la nueva radio, principalmente el nuevo cañón. Vale, y para que veáis realmente, pues si un cañón vale la pena o no. Porque, por ejemplo, aquí es lo que decimos, tenemos dos de 85mm, este de 100mm, aún me queda probable de 122mm, que será un derp gun. Este será totalmente un derp gun de toda la vida. Vale, pero para que vayáis viendo un poco las diferentes evoluciones que tienen estos tanques con los diferentes módulos. Con lo cual, bueno, sin más dilación, vamos a ver ahora el gameplay que hice, las primeras partidas que hice con este nuevo cañón, para que veáis las posibilidades de este último cañón en el SU-100. Estamos en la pantalla de línea Siegfriedo. Yo miré por la izquierda, porque la ciudad siempre pertenece a los tanques pesados, y sería absurdo irse por ahí. Y, bueno, aquí primero haremos un poco de tanque destructor propiamente, que es estar en segunda línea. Como ya os digo, un tanque sin torre está mejor estar siempre en segunda línea apoyando. Y, bueno, primero dispararemos a bastante larga distancia. Y, bueno, ya sabéis que cuando disparáis a más de 100 metros, el índice de penetración suele caer del orden de un 25%. Con lo cual, aquí se podrá ver claramente que, bueno, aún disparando bastante lejos, porque como veis aquí, pues estamos disparando a 400 y pico metros. Y, bueno, a veces no se acerta como ahora, pero si estamos en un buen sitio, como va a pasar ahora mismo, que estamos apuntando, pues como podéis ver, damos bastante fuerte. Es decir, es un daño considerable teniendo en cuenta la distancia al que estamos disparando, 200 y pico. Pues, bueno, a los tanques pesados, como os he dicho antes, si disparáis de frente, pues un poco probable que los dañéis. Pero si les dais por el lateral, ¿veis? Pues podéis hacer un daño bastante considerable incluso para ser un tanque pesado, ¿eh? Dependen de 200 y pico nos estamos moviendo a este tanque de 100 milímetros. Y estamos disparando muy lejos. A este tanque medio de aquí, pues también le va a tocar recibir lo suyo. Como podéis ver, también recibe el orden de 200. Con lo cual, el estirón 100 milímetros tiene potencia. Tiene potencia bastante buena. Daña al orden de 200 de daño, que está muy bien. Y nos enfrentamos a tier 7 y 8, que siempre son duros de pelar. Y, bueno, ahora lo que voy a intentar va a ser... Primero voy a mirar aquí en el flanco derecho si mis compañeros necesitan un poco de ayuda. Pero, como están protegidos por los muros de la ciudad, no puedo dar a los enemigos. Y entonces lo que voy a intentar es a ver si vamos a acabar con ese tanque medio, que está bloqueando aquí nuestro avance. Y, bueno, y es la otra vez que me pasa que tengo que ser yo el que tire para adelante cuando los tanques pesados y tanques medios no van. Y dices, hombre, normal sería que fueran ellos, que tienen mucho más blindaje que yo. Porque aunque tenga un blindaje inclinado, pues tampoco es ninguna maravilla. Y, claro, pues aquí veis como me estoy avanzando a los compañeros para intentar dar caza a este tanque medio. Empiezo a recibir. Por ahí hay un Jack PZ4 y un tanque pesado que están por ahí. Empiezo a recibir un poco intensamente, pero yo no hace eso en mi intención. Y, como podéis ver, le doy un buen golpe a este tanque medio, también de un 200. Como podéis ver, a corta distancia os también pega muy fuerte este cañón de 100 milímetros. Y, bueno, me cojo cobertura para evitar que el PZ4 y el tanque pesado me hagan papilla, básicamente. De hecho, incluso me permito intentar dar al tanque pesado, a ver si le puedo dar. Pero se me escapa. Y, bueno, ahora ya voy a acabar definitivamente con este tanque medio que está dando tantos problemas. Aquí se acargará nuestro compañero, pero, bueno, debo yo al rescate, digamos. Y, como podéis verme, aquí fallo, pero ahora sí que no voy a fallar. De verdad, en la torreta, que he sido un poco más vulnerable para él. Y a esta distancia, pues no, a ciento y pico metros. Y no podrá aguantar este golpe. Como podéis ver, pues, bueno, es un... A largas y cortas distancias es un cañón que pega bastante fuerte. Como os he dicho en el principio, esto iguala bastante el... El nivel de daño que había con otros tanques de tier similar o superior. Con lo cual hace a este Seducion mucho más versátil ahora para el flanqueo, incluso para el combate directo, en según qué circunstancias, como es ahora con este tanque medio. Como os he dicho, con los tanques pesados, mejor darles por el lado, porque por el frente algunos tienen muchísima armadura. Por ejemplo, si os enfrentáis a un IS-3, el IS-3, a ver, el que tiene 200 de blindaje en según qué zona. Es decir, nunca le vais a penetrar a ese tanque en según qué sitios, ¿vale? Con lo cual, los tanques pesados, evitadlos de frente siempre. Ahora, bueno, voy a irme a la ciudad, porque como veo que aquí está la cosa muy estancada y mis compañeros que se han quedado atrás no avanzan. Voy a ir a echar un cable a la parte central de la ciudad, intentar a ver si podemos ganar esta partida. Aquí, bueno, he rapidizado un poco el vídeo para que lo veáis. Y, bueno, estamos aquí ya en la ciudad. Vamos a ver lo que podemos hacer, si podemos aportar alguna cosa al equipo, si podemos usar este gran poder de penetración de este 100 milímetros para dar un buen golpe, un golpe de gracia a un enemigo que esté tocado. Mi intención cuando estoy por la ciudad siempre es ir detrás de los tanques pesados, porque este no es terreno de ningún tanque sin torreta estar aquí. Somos muy poco maniobrables, con lo cual hay que sacar partido este cañón de 100 milímetros disparando a bocajarro. Con lo cual tendremos todo el poder de penetración, es decir, no tendremos esta lacra del 25%, que es a partir de 100 metros, sino que podemos golpear con todos los 165 milímetros de penetración que dispone este cañón. Aquí, bueno, aquí ahora me veréis cómo esquivo una bala a lo Matrix. ¿Veis aquí? Esto es por el perfil bajo de estos tanques destructores, que son tan bajitos que a veces, pues, tenéis esta suerte que después esquivar una bala así. Aquí, bueno, aquí voy a intentar sorprender a este tanque enemigo, pero bueno, calculo un poco más la distancia y... Y no consigo llegar a disparar bien, porque me estorba este cadáver de este compañero. Pero bueno, por suerte, el tanque medio que estaba aquí con nosotros, pues, ha conseguido acabar con el enemigo. Como podéis ver, la partida no está yendo mal. Ahora vamos a ir a proceder a capturar. Y lo que voy a dedicarme yo ahora es a proteger la base, básicamente, porque... Como os he dicho, poca maniobrariedad tengo y prefiero quedarme cubriendo las entradas y salidas de la ciudad. Vale, aprovechando lo que os he dicho de que es muy corta distancia y, pues, puedo usar todo el poder de este cañón. Ahora aquí primero cubrimos un poco la derecha. Aquí tenemos incluso un Tiger que está por aquí y nos puede ayudar. Y aquí, ¿ves? Aparece un tanque pesado. Rápidamente hay que ir a por él. Dejad las orugas y, como podéis ver, si disparas de lado, pegas bastante bien. Lo que os he dicho, los tanques pesados siempre de lado. Les vais a hacer mucho daño si hacéis así. Mientras que tenéis 230 de penetración lateral. Bueno, aprovecho para deciros ya que, bueno, este vídeo se ha acabado. No he podido aclarar los resultados porque he tenido problemas con el ordenador. Siempre tengo problemas con mi ordenador, es la basura. Pero, bueno, os los pongo aquí, los que son, ¿vale? Para que le veáis. Y, bueno, ahora cuando acabe el vídeo os dejo un pequeñísimo avance de lo que va a ser el próximo episodio en el canal. ¿Vale? Que espero que os guste. Y, bueno, espero que os haya gustado esta presentación del cañón de 100mm del SU-100. ¿Vale? Nos vemos. I'm on the highway to hell I'm on the highway to hell I'm on the highway to hell I'm on the highway to hell